Policías estatales fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por balasear supuestamente la casa de una familia en la comunidad de la cofradía. Sobre los hechos mencionó el licenciado Julio José Galarza, Coordinador Regional de Derechos Humanos. Bien, respecto a esa circunstancia el día de ayer, precisamente recibimos la queja por parte de las víctimas. Nos indican las personas que el día 11 de julio a la una de la madrugada se encontraban en su domicilio cuando llegaron elementos de seguridad pública del Estado. Hacen referencia de que los mismos formularon tanto daños a su hogar así como también dispararon incluso a un perro al que tenían y que posteriormente se lo llevaron. Sobre esa circunstancia lo que les podría indicar es que la Comisión de Derechos Humanos inició una investigación. Vamos a continuar realizando precisamente lo necesario para poder determinar con exactitud qué ocurrió ese día y en su momento si existieron violaciones a derechos humanos hacer pronunciamiento. Hay una situación precisamente de una denuncia. Hasta el momento lo que le podemos indicar que la presentan personas que indican precisamente que hubo una violación a derechos humanos. Nosotros continuaremos con la investigación para determinar si efectivamente sufrieron esta circunstancia y de ser así hacer el pronunciamiento debido para que incluso si es necesario exista una reparación del daño. Dijo que la policía sigue siendo la instancia que más denuncias tiene ante derechos humanos.